El Jardín de las Runas de Jaime Andebert Bienvenidos al Jardín de las Runas de Jaime Andebert. Hoy traemos este juego, que te aconsejará según tu elección. Fíjate en estas runas y elige una. Elige la que más te guste y veamos cuál es su significado. Empezamos. Vamos con la primera runa. Runa número 1. Esta es una de las runas favorables para la prosperidad material. Esta runa simboliza la recogida de los frutos, gracias a la fertilidad, al trabajo y a las condiciones favorables. Es un buen augurio. Simboliza la recompensa por el trabajo duro e indica que es un momento propicio para comenzar proyectos. En ciertas ocasiones, esta runa se relaciona con el amor maternal, la concepción y el nacimiento. A diferencia del amor pasional se trata de un amor lleno de ternura y de esperanza. Runa número 2. Representa el avance por un camino libre de obstáculos, gracias a tu intuición. Te acompañará la seguridad necesaria para hacer frente a nuevos retos sentimentales. Es un faro de luz que proyecta sus rayos en la oscuridad. Ilumina tu interior y el exterior para que consigas tus objetivos. Si aparece invertida, esta runa te alienta a salir de tu pasividad para solucionar las cuestiones materiales y emocionales. Runa número 3. La luz indica que eres una persona satisfecha que sabe conectar consigo misma y con recursos internos. Es muy importante para ti encontrar momentos en soledad junto a la naturaleza. Esta runa recibe el nombre de lagu que significa océano. Invertida, esta runa habla de tendencias al aislamiento. Te propone que pidas ayuda y sepas valorar otros puntos de vista. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado este pequeño juego. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscríbete y hasta pronto.